Hola a todos de todas, espero que estén muy 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 bien, yo estoy ya de regreso estoy un poquito hinchada, pero quise hacerle este haul de noviembre un poquito atrasada pero vamos a hacer que sea un vídeo rápido y entretenido voy a partir con mis compras NYX, porque me han venido acá comprando NYX y acá en Arica no llega NYX que encargue, encargue labiales, el primer labial que tengo es este, que es el opal 551 que es este tono, blanquito, pero que es el papel de estornos, de este me encargué dos opales para que se den cuenta que aquí está el otro, después me encargué el Satch, que es el 602 que es este color, que es un rosado tornasol también clarito, precioso en fin, pues en el que tengo este gloss, que es el que tengo puesto ahora, que es súper súper natural, que hace tono, y este es el Witted Faulted, eso se llama, creo que así se llama, precioso para seguir con los labiales, me encargué este Mate List Lipstick de NYX, que este es el Hippie Cheek, que es de la línea mate, y es este color, el último abajo, que me encanta porque al ser mate queda precioso en los labios, más encima ahora que está llegando el verano y como último gloss, tengo este de NYX, que también es rosado, este es del Tokio, creo que es, y este es un poco más espeso, pero es de tono es precioso, precioso, para seguir con NYX en los ojos, la Karo, de amo los productos NYX, que ya creo que cerró la página, me mandé de regalo este pigmento azul, que es el, la verdad no tengo el tono, pero es el, ah, el 10, o sea, lo tanto que llegarán, Looper, que es este, que es el azulito, que es geramoso porque quedan unos destellos preciosos en los ojos Para seguir con los ojos Me encargué este concealer Que es un full concealer Un corrector para los ojos Y a ellos solamente le quedaban Tres tonos Que era el verde, el azul y el amarillo Verde, azul Bueno, algo así Yo me encargué el amarillo Que es este Que es este tono Si sé que es un poco claro para mis ojos O sea, para las ojeras y para mi tono de piel Pero Lo junto con otro Y realmente queda perfecto Me cubre mucho las ojeras Estoy enamorada de este concealer de Niko Para seguir con Me quedan Tres jugores en crema Que encargué El primero es este que es el 10 El golden, que es este tono Que es Precioso Vamos a probarlo aquí No creo que se vea mucho bonito No es pero Pero deja como Unas estrellas doraditas Rosadas Con unas estrellas doraditas Precioso Y me encantó Así que Buenísimo Buenísimo, buenísimo Yo no tenía la marca Niko Así que estoy contentísima Con todas las cosas Después me encargué De este El bohuchi Bohochi Que es el 11 Que es este Que es como Un palo rosa Ahí está Que este ya es Un estilo más rosado Y es Precioso Hermoso No sé si se ve bien Pero también estoy enamorada Y por último Dentro de todas las cosas NYX Que encargué Está este rumor Que es el Red She Que es el 07 Que ya es un poco más fuerte Pero de este Solo te tienes que estar poquito Que es el que tengo ahora Súper poco Y te queda rosadito Obviamente ahí lo van a ver Pero se ve muy muy fuerte Pero con poquita cantidad Te queda súper Súper natural Bueno eso fue los NYX Ahora También Bueno y para seguir Con los ojos O sea En otros productos Tengo este de Madeleine Creo que ya lo conocen Que es el Instant Age Rewin Creo que así se dice Este es el tono light Bueno creo que en un video pasado Ya lo mostré Pero me compré otro Porque la verdad soy adicta Ahí está este corrector Y este de Avon Que me compré otro Este tan nuevito Que es un lápiz negro Con difuminador En el tono flick Y les quería mostrar esto Que es para las uñas Que es un remueveador de esmalte Pero viene Pero viene En pétalos Que te remueve perfectamente Todo el esmalte Y son O sea Fantásticos El olor Que tienen Es maravilloso Y la verdad Es muy muy sencillo Muy sencillo Así que ayudan bastante Y no te resecan Las uñas Que es lo mejor En mi tienda Próximamente Voy a tener De estos Como en Cuatro dólares Distintos Pero para que lo vean También me compré Este super Óleo De Garnier Que la verdad No me gustó Para nada Tiene un olor Fantástico Pero la verdad Me deja el pelo Súper pesado Y graciento Que no me gusta Así que me quedo Con mi aceite De oliva Que hay algunas Creo que ya Lo conocen Y me compré Dos paletas La primera paleta Es esta De los tonos Neutrales Que tiene Creo que No sé si son 72 76 Pero algo por ahí Que es esta Ahí está Y los colores La verdad Vienen colores Con Con brillo Oscuros Mate Es fascinada Con esta paleta Con la que me hice Ahora Este Blue Super natural Y la próxima paleta Que me compré Es La de 180 colores Quería aclarar Que yo sabía Que tenía Algunas sombras Rotas Así que no Si me dice Oh Están rotas las sombras No Yo sabía Que estaban Algunas rotas Esta Que es una También Me compré O sea Dentro de la paleta También viene Esta Que es la otra Y por último Y por último Viene Esta Que ya Es la De colores Más fuerte Pero estoy Maravillada Porque Alimentan Bastante Así que Bueno Niñas Este fue El Hoy De noviembre Disculpen por lo Solo Tan atrasado Y tan apurado Pero Quería compartirles Con ustedes Quería decirles Que también Salió súper Vente La operación Así que Volveré Con nuevos Vídeos No olviden Suscribirse Suscribirse Es gratis Así Les van a llegar Todos mis Vídeos Acá creo Que abajito Dice Suscribirse Suscribanse Que es gratis Y van a llegar Todas las Felicidades De mis Vídeos Que más Bueno En los comentarios Dejen Que más les gustó Que no les gustó Que cambiarían Si quieren ver Este look También Y denle like Al video Por favor Denle like Que eso me ayuda Bastante a mí Y compártanlo Para que tus Otras amigas También lo vean Así que bueno Espero que les vaya Super bien Y nos vemos En otro video Chao